Me da gusto saludar esta mañana a Ricardo Salas, él es el Managing Director de Ipsos Public Affairs. ¿Cómo estás Ricardo? Bien, bien, muchas gracias Rodrigo, buenos días para ti y para tu auditorio. ¿Qué datos tenemos el día de hoy? ¿Qué has recopilado? Hoy vamos a hablar un poquito más sobre, bueno, el tema de moda, las elecciones, pero no tanto quién va adelante, quién va ganando, qué promete y no promete, sino más bien vamos a ver cómo ve la gente el impacto que va a tener la contienda en su futuro. Bueno, entonces realizamos una encuesta nacional cara a cara en hogares con personas mayores de 18 años, fueron mil entrevistas y esto, bueno, se levantó la semana pasada. Entonces, hace unas semanas o algunas, incluso un mes que hablábamos sobre las expectativas, habíamos visto que, bueno, tradicionalmente cuando le preguntábamos a la gente cómo cree que va a estar la situación económica del país y de su familia dentro de 12 meses, casi siempre la gente decía que va a estar peor o que va a estar igual de mal. Sin embargo, en febrero tuvimos un brinco enorme en las expectativas. Recordando, en noviembre del año pasado solo el 18% pensaba que las cosas mejorarían. Para febrero ya era un 47% y ahora en mayo es un 51%. Entonces es un brinco prácticamente de 30 puntos en una expectativa positiva. Y bueno, esto tiene mucho que ver con la percepción del proceso electoral. De hecho, pensamos que a lo mejor por candidatos esto variaría. Sin embargo, si tú cruzas por la intención de voto, no importa por qué candidato es, todos tienen una expectativa bastante positiva. Si ya preguntamos muy en específico si piensan que el proceso electoral va a tener un efecto en la economía de México y en su economía familiar, encontramos que, bueno, el 45% de la gente piensa que el proceso va a tener un efecto positivo. Hay un 34% que piensa que es negativo y un 21% que no va a tener efecto. A nivel personal es prácticamente lo mismo, un 43% piensa que va a ser positivo. Entonces, en general, la gente, bueno, pues tiene mucha esperanza de lo que viene dentro del proceso. Sin embargo, pues también teníamos la inquietud de ver si existe esta percepción de que puede haber una crisis de fin de sexenio. Sobre todo, nos llamaba la atención la última crisis de fin de sexenio fue en el 94. Digo, sí tuvimos una crisis en 2008-2009, pero vino por un tema de Estados Unidos, no era de México. Entonces, para que una persona hubiera estado consciente de la crisis del 94, pues tuvo que haber nacido en el 80-81. Entonces, prácticamente tenemos que a todos los mexicanos menores de 35 no les ha tocado vivir esta situación. Sin embargo, tenemos que hay un 59% de la gente que espera que puede haber una crisis económica de fin de sexenio. Solo un 22% piensa que es muy probable, hay un 37% que lo ve probable. Pero bueno, pues sí llama la atención porque cuando lo cortamos por edad, no importa si tienes 25 años o tienes 55, es muy parecida esta percepción. Ahora, ¿qué acompaña normalmente estas crisis? Bueno, creo que la bandera de las crisis siempre es el movimiento del tipo de cambio y el fantasma de la devaluación. En este sentido, un 55% espera que aumente el tipo de cambio como resultado del proceso electoral. Y porcentajes muy similares esperarían una mayor inflación en el 2017, estamos hablando de un 54%, y también un porcentaje igual, 54%, esperaría que aumenten las tasas de interés. En este sentido también, pues hemos debatido durante algún tiempo qué tanto la gente identifica que una devaluación o un alza en las tasas de interés le puede perjudicar. Porque otra vez, bueno, pues hay un número importante de personas que no han vivido en un entorno de tipos de cambio controlados, pues devaluaciones que de la noche a la mañana se te va a 40% tu moneda. Y muy interesante es que encontramos que alrededor del 60%, es decir, 6 de cada 10 mexicanos, piensan que una devaluación los afectaría. Entonces, bueno, pues hay un porcentaje importante. Sin embargo, sí hay una tercera parte que piensa que no le afecta la devaluación. Bueno, sí habrá población a quienes no consumen cosas que se coticen en dólares o que sean importadas, pero bueno, la mayoría sí identifica que esto representa. Bueno, nada más de gasolina, ¿no? Salvo que no se transporten. Exactamente. Sería difícil que no les afecte. Sí, no, yo pienso que hoy en día es muy complicado que no haya una parte de la cadena de valor. Digo, si no, no habría tanta discusión en el Tratado de Libre Comercio que no esté tasada en dólares. En el caso de las tasas de interés pasa algo muy parecido, donde el 63% piensa que les perjudica. También, bueno, siempre hay un fantasma de otras épocas respecto a un posible desabasto de productos. Igual, creo que hay toda una generación a la cual no le tocó vivir ese tema de estar buscando pastas de dientes como locos en los supermercados. En este sentido, ya una minoría es la que piensa que podría haber algo de desabasto. Estamos hablando de 3 de cada 10 mexicanos piensa esto. Y cuando le decimos, oye, ¿qué es lo que podría llegar a faltar? La verdad es que no se tiene una idea clara. Hay quien te dice la canasta básica, carne, huevo, verduras, pero todos estos tienen menos de un 10%. Entonces no hay un artículo que marcadamente se perciba como problemático. También haciendo un ejercicio de futurología, vamos a llamarle, preguntábamos, bueno, ¿cómo consideras que sería el gobierno si ganara cada uno de los diferentes candidatos que tenemos? Y algo muy interesante que encontramos es que, bueno, le preguntábamos si creerían que sería mejor que la actual administración y era una escala de mejor, igual o peor. Y lo que encontramos es que, por ejemplo, si Andrés Manuel fuera el ganador de la elección, el 47% cree que tendría un mejor desempeño que la actual administración. Si Ricardo Anaya ganara, un 27% pensaría que su gobierno sería mejor que la actual. Y si José Antonio Meade ganara, un 16% pensaría que sería mejor. Lo que es muy interesante es que esto se asemeja un poco a las preferencias. Digo, obviamente, aquí no se preguntó a qué sumara un 100% el mejor, ni mucho menos, pero preguntando en lo individual cada uno, el porcentaje que dice mejor se refleja. Entonces quiere decir que cada quien que está pensando en votar por determinada persona, bueno, pues tiene una honesta convicción de que va a tener un mejor desempeño que el actual gobierno. Es muy interesante los datos y, como dices, coincide con lo que vemos, por lo menos, pues depende de cada encuesta, ¿no? Pero en este caso, pues coincide justamente con la intención de voto con otros ejercicios. ¿Algún último dato, señor Ricardo? Este, bueno, el último dato que les tengo el día de hoy tiene que ver con, pues todo este tema que ha habido a lo mejor de enfrentamiento con las empresas y el papel que ellas juegan en el desarrollo. Y preguntamos si la gente está de acuerdo en que las empresas son un motor del crecimiento y la mayoría, estamos hablando de 7 de cada 10, así lo considera. Entonces, pues es un sector importante, la gente entiende que son un motor de crecimiento, que son un generador de empleo y, pues, definitivamente deben de ser tomados en cuenta. Tema interesantísimo, al rato estaremos abordando justamente ese episodio que se ha dado en las últimas 24 horas. Muchas gracias, como siempre. Gracias, Tim.